Perdón y piedad, que quería mi alma, su culpa confiesa, mil veces me besa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón en tu creencia, perdón mi creencia, perdón mi piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón, oh Dios mío, perdón, oh Dios mío. Cuarta estación Jesús se encuentra a su madre Te alabamos su Cristo y te bendecimos Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecado Cuarta estación Simeo lo bendijo y después dijo a María su madre Mira, este niño debe ser causa de tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel Será puesto como una bandera De modo que a él lo atacarán y a ti misma una espada te abresará El corazón Ya se lo había anunciado el anciano Simeón cuando Jesús era bebé Cuando María presentó al niño en el templo Al ver a Jesús cargando la cruz lleno de sangre Entre los insultos de la gente María, una mamá, siente en su corazón Un profundo dolor y se acuerda de la profecía de Simeón Una espada te atravesará el alma Conociendo las escrituras, María sabe que mediante el sufrimiento Cristo nos va a salvar Por eso ella es corredentora Porque se une íntimamente al sacrificio de su hijo Sufriendo con él por nuestra salvación Pidamos en esta estación por todas nuestras mamás Las mamás que son maltratadas por sus hijos Las mamás que son olvidadas por ellos Las mamás difuntas Las mamás que tanto nos dieron en esta vida Pedimos por el eterno descanso de los familiares La familia Miguel de Ángel Rojas Mendoza Por la familia Vázquez Por todos los aquí presentes Y todas las madres que nos van acompañando Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Pequé Señor, ten misericordia de mí Pecamos y nos pesa Ten misericordia de nosotros Que por nosotros padeciste Gracias por recibirnos Continuamos con nuestro camino Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola